Nosotros no podemos dar una expresión de algo que no tenemos los elementos, existen mecanismos jurídicos que no nos tenemos al momento. Creo que la universidad, y ahí quiero ser claro, si adicionamos parte de la exhortación al Estado mexicano y a la sociedad mexicana para encontrar mejores entidades, mejores formas de vida de la sociedad mexicana. Nombre, Agustín de Rández, Televisa. Señor rector, entonces, ¿es ahí donde todavía no se ponen de acuerdo ustedes como estudiantes? Yo creo que son principios, nosotros respetamos totalmente las expresiones y las consideraciones de este un puesto. No es por parte nuestra, no es un enfrentamiento, no es una, simplemente son las consideraciones de los, bajo principios reales, como académicos, debemos de, bajo la primera nuestra, ¿verdad?, externar los puntos que ahí están establecidos. Yo, parte de ellos, la modificación, pues, fue reclutada en la crisis. Ahora le pregunto ya a ellos, ¿esos los de los que ustedes no están de acuerdo? Si estuviese de acuerdo a la universidad, ¿pararíamos toda esta situación que está ocurriendo en la comunidad universitaria? Yo creo que la comunidad estudiantil va a seguir, ¿no?, esto no implica o no impide que la comunidad siga. El hecho de Ayotzinapa creo que a todos nos concierne y es algo que, por lo que debemos ser conscientes, ¿no?, que nos está afectando a todos, como estudiantes, como personas, como seres humanos. Quiero puntualizar que en nuestro comunicado se maneja como comunidad universitaria, ¿sí?, no se maneja como la comunidad estudiantil, debido a que somos alumnos de pregrado, alumnos de posgrado, algunos docentes que nos apoyan, algunas personas administrativas, ¿sí?, que ahorita, pues, no se encuentran con nosotros, pero que nos han apoyado. Entonces, nosotros lo manejamos como comunidad universitaria porque no simplemente somos estudiantes. Como yo les menciono, somos estudiantes de pregrado, posgrado, docentes de algunos administrativos que nos han apoyado. También recibimos apoyo por parte de la ciudadanía que nos trajeron víveres, ¿sí? Esto nos ayudó a pasar la noche de ayer, ¿sí?, no hicimos desmanes para nada. Nos organizamos bien, se hicieron cuadrillas, una de limpieza, una de logística, una de seguridad, ¿sí?, para mantener todo en orden. Hacíamos asambleas para llegar a un acuerdo, siempre. Bailábamos, cantábamos, sin perder el propósito de esto, ¿sí?, que es apoyar a Yoxinapa, que nosotros como tal, si lo consideramos como un crimen de Estado. Bueno, yo nada más agregando lo que decía mi compañero, sí, nosotros fuimos escuchados y sí se entabló un diálogo con el señor rector, pero nosotros hay que comprender que estamos en una emergencia nacional. Están desapareciendo y matando estudiantes. Nosotros por eso tomamos la rectoría, porque estamos en una emergencia nacional. Todas las escuelas, universidades preparatorias en el sur se han ido a paro, paro de 72 horas, paro de 24 horas, paros activos. Y nosotros hemos ido a la única universidad que no hemos atendido este llamado, por eso nosotros tomamos rectoría, porque es una situación de emergencia la que estamos viviendo. Y retomando lo que decía mi compañero, es una experiencia de vida, de compañerismo entre estudiantes, lo que vivimos nosotros ayer, desde que tomamos estas instalaciones. Hubo comisiones, como él dice, de limpieza, de seguridad, de logística. Todo se estuvo llevando de la manera más organizada y ordenada que se pudo. Y nosotros a través de la asamblea, que es el único medio que nosotros creemos donde se pueden discutir y vertir nuestros intereses, opiniones. Todo es muy democrático este medio, porque todos y todas tienen voz y voto. A través de la asamblea nos hemos estado organizando como asamblea estudiantil. Después de organizar las marchas, los mítines, todos los volanteos que hemos hecho, brigadeos, han sido a través de este órgano de democracia que es la asamblea. Y así nos hemos estado organizando y fue una experiencia de vida para nosotros como estudiantes, como compañeros de lucha.